Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Bienaventurada María, Madre de la Iglesia. Ayer festejamos Pentecostés, celebrando el amor efusivo del Espíritu que anima a la Iglesia. Hoy celebramos a María como Madre de la Iglesia, Madre de la Comunidad que permanece unida y reza unida. Ella compartió los inicios de la vida de la Iglesia en la espera del Espíritu y sigue sosteniendo con su presencia amorosa a cada uno de los miembros de la Iglesia. Este título le fue conseguido por San Pablo VI, cuya memoria ha coincidido este año con su fiesta. Iniciamos nuestra celebración cantando. ¡Gracias! 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, hoy iniciamos nuestra Eucaristía y recordamos a la bienaventurada María, Madre de la Iglesia, de todos nosotros, de nuestra comunidad. Pedimos la intercesión de nuestra Madre María que nos acompañe siempre en nuestro camino caminar. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores y le pedimos humildemente perdón al Señor. Oh Señor, despierta, despierta de nosotros, Cristo, bendita. Oh Señor, despierta, despierta de nosotros, bendita. Oh Señor, despierta, despierta de nosotros, bendita. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Oración. Dios, Padre de misericordia, cuyo Hijo clavado en la cruz nos entregó a su Madre, Santa María Virgen, como Madre nuestra. Por su intercesión, concédenos que tu Iglesia sea cada día más fecunda, se alegre por la santidad de sus hijos y atraiga a su seno a todos los pueblos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles Después que Jesús subió al cielo, los apóstoles regresaron del Monte de los Olivos a Jerusalén. La distancia entre ambos sitios es la que está permitida a recorrer en día sábado. Cuando llegaron a la ciudad, subieron a la sala donde solían reunirse. Eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hijo de Santiago. Todos ellos, íntimamente unidos, se dedicaban a la oración en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú eres el honor de nuestra raza. Tú eres el honor de nuestra raza. Que el Dios Altísimo te bendiga, hija mía, más que a todas las mujeres de la tierra. Y bendito sea el Señor Dios, creador del cielo y de la tierra. Tú eres el honor de nuestra raza. Nunca olvidarán los hombres, la confianza que has demostrado, y siempre recordarán el poder de Dios. Tú eres el honor de nuestra raza. Aleluya, 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 Gloria al Señor. Aleluya, 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 Aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. El conto espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo, Mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, aquí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué lindo. Hoy, en este lunes 29, hemos finalizado ayer el tiempo pascual con la venida del Espíritu Santo. Finaliza y comienza el tiempo ordinario. Al mismo tiempo, ¿verdad? El domingo de Pentecostés. Finalizábamos con el tiempo pascual porque es la realización de las promesas de lo que el Señor nos había prometido anteriormente el otro domingo al ascender al cielo. Yo les enviaré al paracletos, al paraclito. El paracletos, en realidad, entonces, el paracletos es esa fuerza de Dios mismo. Por eso yo suelo decir es el Espíritu Santo, ¿verdad? Que se encarna en el hombre, en la comunidad. El paracletos, entonces, es la misma comunidad. Que actúa. Es la misma comunidad que ahora moja camiseta y continúa. Según San Lucas, es linda la teología. El tiempo del Padre, el tiempo del Hijo y ahora el tiempo del Espíritu Santo. Dios Padre, Creador. Dios Hijo, Redentor. Y Dios Espíritu Santo, Vivificador. La comunidad que tiene que ser vivificada. Trabajar, hacer, expandir el reino de Dios. Y este texto es muy lindo porque hoy nosotros estamos celebrando, en este lunes, la Bienaventurada María, madre de la Iglesia. Madre de la Iglesia. Ayer, con la fuerza del Espíritu Santo, decíamos que nace la Iglesia. Pero la Iglesia quiere decir la Teguasura, madre de la Iglesia, María, en medio del pueblo, en medio de la gente. Y ahora comienza esta nueva vida. La Iglesia que comienza a caminar y a poner en práctica la propuesta del Evangelio de Cristo. Nos encontramos con esta imagen tan linda. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, en primer lugar. Su madre, María. La hermana de su madre, María de la Iglesia, María Magdalena. Bueno, todo esto como un elemento bien histórico para decirnos quienes se encuentran acompañando hasta el último momento el caminar de Cristo. Pero la Iglesia lleva todo lo central. La Iglesia lleva un contexto situacional histórico. Ahora viene lo esencial y lo fundamental. La Iglesia va a venir de Yara. Oye, pregunta. ¿Cómo se va a dirigir a su madre al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba Jesús? Mujer, aquí tienes a tu hijo. Fíjense que utiliza la palabra mujer, de Iri María, de Iri Mamita, de Iri Ben. Mujer. Mujer es entonces la primera mujer. Es la humanidad, mejor dicho. Es Javá, es Eva. En realidad la mujer se está refiriendo a Eva, a la humanidad. Se refiere al hombre, a nosotros. Mujer. Se dirige a la humanidad. Se dirige entonces a cada uno de nosotros, a la comunidad. Ni ande en guaraina. Ya ya puedes sacar. Porque ni ande en guaraina. Ni ande en guaraina. Humanidad. Mujer. Y después continúa. Aquí tienes a tu hijo. Aquí tienes a tu hijo. El hijo, o mejor dicho, el amigo, el discípulo que Jesús más amaba, Juan. Y aquí entonces siempre uno tiene que mirar, ¿verdad? Porque en el Evangelio es así. Nosotros podemos ubicarnos como la parte de la humanidad, mujer. La realización y la planificación del hombre. ¿Qué tiene que preocuparse? Aquí tienes a tu hijo. ¿Quién es el hijo? El hijo. Somos nosotros también. Es la iglesia. Es tu comunidad. Es tu familia. Humanidad. Iglesia, diríamos mejor. Porque aquí recordemos que estamos en un tiempo que hay mucha fricción y muchas dificultades entre la iglesia, la seguidora de Jesucristo, y la iglesia también en la tribu asura del judaísmo. Pero aquí Jesús se refiere directamente a toda la humanidad. Aquí tienes a tu hijo. Eñangareko. Tene membre. Eso es lo que quiere decir. Humanidad. Preocúpate del hombre. Preocúpate de cada una de las personas. Eso quiere decir, mujer, aquí tienes a tu hijo. Eñangarekoese. Y después fíjense que hace un cambio y ahora le dice al discípulo, y le dice al discípulo, aquí tienes a tu madre. La responsabilidad de la iglesia, la responsabilidad de la comunidad, sobre cada uno de los miembros, sobre cada uno de nosotros. Eñangarekoese. Y ahí se añade la iglesia, peatibosú, peñande comunidad. Siempre eñangarenoi, ñangareatoi, ñangaremoñee, o esa cañandeo, pero un documento cuera, a disposición para que reflexionemos y que entendamos. porque es la madre, es la mujer, es la humanidad que quiere qué cosa, que sus hijos, ahí tienes a tu hijo añándego a la hijo fuera de él, se nos está refiriendo a nosotros, cuídale a tus hijos, humanidad, comunidad, cuídale a cada uno, para que no se desvíe, para que no haga violencia y después al revés, ahora le pide a cada uno de nosotros que nos preocupemos de la iglesia, porque le dice al discípulo aquí tienes a tu madre, la iglesia, la comunidad la humanidad crecerá y será una humanidad buena, un mundo justo, en la medida en que nosotros, nosotros cada uno nos preocupamos de nuestra mamá, nos preocupamos de nuestra humanidad, nos preocupamos de nuestra iglesia por la construcción de este reino, por la construcción de esta humanidad y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa ahí entonces llama y subraya principalmente la responsabilidad de cada uno de lo que nosotros ahora estamos escuchando estamos reflexionando la palabra de Dios y nos estamos comprometiendo como iglesia pero yo soy la iglesia y en la medida en que yo me comprometa con el Señor porque ahí tienes a tu madre ahí tienes a la iglesia ahí tienes a la humanidad ahí tienes a esa persona o a esas personas porque somos comunidad en plural de quienes tienes que ser también responsable para su realización y sobre todo para que sea una persona feliz una persona salva que así sea que así sea queridos hermanos presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones y peticiones a cada intención respondemos Señor enséñanos a ser luz del mundo Señor enséñanos a ser luz del mundo por el Papa nuestro obispo y sacerdotes para que proclamen con alegría el amor de Dios hacia los hombres oremos al Señor Señor enséñanos a ser luz del mundo por las autoridades de nuestro país para que comprendan el designio de Dios y sean constructores de una sociedad justa y con bienestar social oremos al Señor Señor enséñanos a ser luz del mundo por los grupos y movimientos laicales para que con humildad y sencillez busquen el reino de Dios oremos al Señor Señor enséñanos a ser luz del mundo por los difuntos para que gocen la misericordia del Padre en la eternidad oremos al Señor Señor enséñanos a ser luz del mundo Padre misericordioso y de bondad escucha todas nuestras oraciones y peticiones que te lo presentamos por el mismo Jesucristo nuestro Señor Amén Amén bendito sea Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida bendito seas por siempre Señor bendito sea Señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación bendito seas por siempre Señor en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia recemos a Dios Padre todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Oración Acepta nuestros dones Señor y conviértelos en el sacramento de la salvación para que nos enciendan en el amor de la Virgen María Madre de la Iglesia y merezcamos ser asociados con ella más íntimamente a la obra de la redención por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno y glorificarte como es debido en esta celebración de la Virgen María Ella al aceptar tu palabra con su corazón inmaculado mereció concebirla en su seno virginada y al dar a luz a su propio Creador preparó el nacimiento de la Iglesia Ella aceptando junto a la cruz el testamento del amor divino adoptó como hijos a todos los hombres nacidos a la vida sobrenatural por la muerte de Cristo Ella unida a los apóstoles en espera del Espíritu Santo prometido asoció su oración a la de los discípulos y se convirtió en modelo de la Iglesia orante Elevada a la gloria de los cielos acompaña a la Iglesia peregrina con amor maternado y con bondad protege sus pasos hacia la patria del cielo hasta que llegue el día glorioso del Señor Por eso con todos los ángeles y santos te alabamos cantando sin cesar ¡Anaíguas de Maracacú! ¡Nenya te llara de Maracacú! ¡Añete de Maracacú! ¡Ete de Hite! ¡Opa! ¡Opa! ¡Mañara! ¡Nenya te llara de Maracacú! ¡Nenya te llara de Maracacú! ¡Antón, va! ¡Showa la Nineveza! ¡atorium en todo tipo 거기 Contou esperándose ¡Boas! ¡Opa! Por eso ¡Os c Areganne! ¡Oh! ¡Ah! 敬ens Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre en la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Padre, admítelos, a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de todos nosotros con María, la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles. Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, y ahora con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre, por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu evangelio, concedele la paz y la unidad. Tú, que hoy es y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Por eso, que hoy es y reinas, por los siglos de los siglos. Jesús Cristo, tu pan de hábitos, y que hay que adaptar a tu iglesia, por eso, que hoy es y reinas, por los siglos. Jesucristo, tu pañan de llara o de llara y que haba, hanga y para tu y oremos agua a tu Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna Amén Oración de Comunión Espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del Altar Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén Más allá de mi seguridad Quiero darte mi respuesta Aquí estoy para hacer tu voluntad Para que mi amor sea decirte sí Hasta el final Oración final Padre misericordioso Hemos recibido, hemos recibido el anticipo de la redención y de la vida Te pedimos humildemente que tu iglesia, por la intercesión materna de la Virgen María Ilumine a las naciones con el anuncio del Evangelio Y colme al mundo entero con la efusión de tu Espíritu Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu Espíritu Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre Amén Y ahora nos dirigimos a nuestra Madre que es siempre auxiliadora de todo cristiano Especialmente en este mes que la dedicamos a ella Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos continuar en la paz del Señor Demos gracias a Dios Y que tengan un hermoso día Dios les bendiga a todos Amén Oh María Santísima elegida Madre del Salvador, del Salvador Reina del cielo y de la tierra Concebida sin pecado original Amén Oh María Santísima elegida Oh María Santísima elegida Madre del Salvador, del Salvador Reina del cielo y de la tierra Concebida sin pecado original Reina Adiós 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.